El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Vamos a hablar en el día de hoy, aquí en el programa, El Ritmo de la Mañana de un asunto de verdad que aquí nosotros le hemos dado fundo a las universidades por muchas razones las universidades que tiene más pájaros, la universidad que tiene más pájaros la universidad que más se bebe, la universidad donde las mujeres son más malas en la cama los más brutos la universidad con los estudiantes más brutos etcétera, etcétera, etcétera pero es justo que ahora saquemos nosotros demos espacio para hablar de las universidades cuyos graduandos o cuyos graduados consiguen trabajo más fácil Hoy publica la página de mi amigo José Peguero a.k.a. coproductor de Ritmo de la Mañana Sí, el coproductor El coproductor del Ritmo No, pero si tú me dejaras a mí y cerrarlo Pero, pero Dios, Peguero, Dios mío Estos anuncios de Google Eso está bien, eso está bien, Peguero Sí, Peguero, por el anuncio, pero no tanto Después se queja el que le está yendo mal No, no es capaz de decir Después dice Peguero Alberto, ¿qué tú sabes? Estoy desgranado Los egresados de INTEC tienen una tasa de empleabilidad del 96% a un año de graduarse O sea que las posibilidades de conseguir trabajo a un año de graduarte son de un 96% dice la misma universidad Esto lo determina la encuesta de empleabilidad de egresados 2021 realizada por la Dirección de Planificación y Calidad de la Unidad de Relaciones con Egresados de la Universidad Alberto 66% obtiene un empleo antes de graduarse Oye, me vienen los de INTEC Hay que decir que los de INTEC son aburridos Pero son brillantes, oye Los médicos de INTEC son aburridos, secos, fumadores Malísimos en la cama Tanto las mujeres Y en los carros Como los hombres Algunas, algunas mujeres Porque debo decir, tengo un par de amigas egresadas que rompen Porque toda regla tiene su excepción Rompen con esa regla Pero fuera de eso, de frígidas en la cama Precoces, etc No saben tener sexo en los vehículos No saben tener sexo en los vehículos, etc Hay que reconocerle a INTEC que sus graduados son muy competentes Los ingenieros y los médicos de INTEC, hay que darle su banda Yo tengo un amigo que se graduó de Ingeniería de INTEC Yo tengo varios amigos graduados de Medicina de INTEC Y varios amigos ingenieros también, brillantes Bueno, la encuesta que se aplica de forma anual Con el objetivo de conocer la trayectoria profesional y posicionamiento en el mercado laboral Que han tenido los egresados Arrojó que hasta un 92.85% Labora en su área de estudio Lo cual habla muy bien 70% en el sector privado Y 13% en el sector público También, dice la encuesta El 32.1% respondió Que ese era su primer empleo Partiendo de su función laboral El 67.52% dijo que ser empleado Dijo ser empleado de nivel medio Y el 5.79% de alto nivel Oye bien A partir de esos datos establece Que el 72.73% de los egresados de INTEC Entre el 18 y el 19% Ocupan buenas posiciones laborales Desde su primer empleo Si yo fuera Yo, yo, yo Fuera a contratar a alguien Para una posición gerencial aquí Yo procuraría que sea de INTEC Eso es verdad Claro Porque ese Yo, 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 yo Yo no tengo ningún tipo de decisión en esta empresa Yo aquí soy un empleado Pero lo que sí me consta a mí Que los empleados de INTEC son muy disciplinados Los estudiantes de INTEC Eso es así Y cuando, o sea Y como profesionales también Son muy disciplinados Excepto un amigo mío Que es una rata No le voy a decir el nombre Para no Rata con pata Una rata con pata Me invitó varias veces A beber unos O unas painas de colores Que había de beber por ahí atrás Pero fíjate que todas las universidades Tienen negocios de bebidas Claro Menú INTEC INTEC si tiene Intec está rodeado Tiene un colmado atrás Claro Y un licor al frente Hasta con pista de baile Y todo Pero una licor terrasa Y un licor al frente Frente a Maricris De un IBE Que sí Van caco a caco Los dos Que sí Te lo juro Frente a las Dicoterraza Que hay por la batalla ¿Tú has ido a las Dicoterraza de la UAS? No Son Dicoterraza Vaina que cogen 300 euros El caballito Y vaina Mira Pero en INTEC Al frente hay un licor Sí Ante la rotonda Que sí Que no te deje llevar Que ellos también Yo saco Yo meto la mano en el fuego Por los estudiantes de INTEC Yo también Entonces ahí está la pregunta ¿De qué universidad te graduaste? Y la misma pregunta Que hacen esto ¿Qué tanto trabajo te dio a ti Conseguir empleo en tu área Después de que te graduaste? ¿Incidió tu universidad? Ahí está la pregunta ¿Cuál es la universidad? Para concluir ¿Cuál es la universidad Que da más trabajo Después de que te graduas Conseguir empleo? 531-9650 Twitter Arroba El ritmo También lo puedes encontrar En Instagram Y recuerda seguirnos En YouTube Como Ritmo 96 FM YouTube Barrita Cota Ritmo 96 FM Slash Tú sabes que yo me gradué De Bueno Ustedes lo saben De UNIBE Y yo conseguí trabajo Si tú supieras Y Lo conseguí como Manager de un restaurante Que bien Tu tienes de hotelería Licenciatura en mesería Si en ser mesero En ser mesero Si Y conseguí Fui manager de un restaurante Me he reído con esa maldita Porque él tenía razón Es verdad Buenos días Si buenos días Dale papá Yo me gradué de la UAS De arquitectura Y antes de graduarme A un año de graduarme Más o menos Conseguí trabajo En una importante Empresa del país ¿De arquitecto? Si En una plaza comercial ¿Por qué dicen Que del tercer piso Para arriba Los escalones De ingeniería Están nuevos? Que del tercer piso Perdón Del tercer piso Para arriba De ingeniería Dicen que Que los escalones Están nuevos ¿Por qué dicen eso? En la UAS No tengo conocimiento De eso Ah Tú no eres UAS Diano Entonces Si tú estudiaste Ingeniería Recuerda que yo también Estaba en la UAS Eso es muy famoso En la UAS Dicen después del tercer nivel Los escalones están nuevos ¿Por qué? Porque la clase de arquitectura La dan en el tercer piso Y los estudiantes Eso ven volando Muy buenos Buenos días En mis años Lo daban en el tercer nivel Buenos días Dale Buenos días Me quería limpiar Un Fuego de ontología Hidre un año Para Conseguir empleo Ya lo sabes A mí Me escriben por aquí Soy de Ucatequí ¿Y cuándo lo conseguiste? Y cuándo lo conseguí A los cuatro días Nació mi hija Dios Ese año Por suerte Ya ustedes saben Dios te protegió O sea Tú te graduas de la universidad Y encima de eso Preño una mujer Sin trabajo Aburrido No hay cosas que preñe más rápido Que un hombre en goya Claro Ya lo sabes Ley de vida Me quieren por aquí Soy de Ucatequí Ucatequí Sí, de la Vega Y conseguí trabajo En pocos meses Ay, Ucatequí Que muy buena Ucatequí Yo tengo varios amigos Que se han graduado De esa universidad De hecho Y mira Me escribió una amiga Que salió de Intec Que ella también tenía trabajo Desde antes de graduarse Que la gente de Intec Es brillante A mí tú sabes Que la gente de Unive Hoy en día La camada que está saliendo De ahora No la empleo yo Ni que sea Lo último profesional Es que no Es reguero de pájaro Ofendido Y cosas así No lo quiero ninguno En mi empresa Y gente acomplejada Eso acomplejo Y generación de cristal Que de ahí Que salen todos Porque tú sabes Que la generación de cristal Es la clase media alta Alta No son los jodidos De verdad No están No están en esa vaina No, no le pego Buenos días Hola Yo soy Regresada en Tech Y O sea, literal Antes de yo tener Antes de graduarme Yo tenía trabajo Fijo Ganando mucho Más de lo que ganaba El promedio De mi carrera Ingeniera Y tú eres ingeniera Ok Y en qué año Te graduaste Mi vida 2017 Te puedo hacer Una pregunta personal Claro ¿Cómo eres tú En la cama? Hombre Me van a pasar Maricones Ya me cae bien Me cae bien Entonces mi amor ¿Cómo eres tú En la cama? No sé Me gusta complacer ¿Te gusta complacer A ti? No Ah, pero tú Parece que no eres Como el promedio De las intesianas ¿Por qué? Porque la experiencia Que tengo De las referencias Que me han dado Mis amigos Que son frígidas Más duras En la cama ¿Tú entregas El chiquito Tim Van? No Pues tú no complaces Mucho entonces Si no se lo han pedido Porque hay muchísimos Hombros que no le gustan Estos entregas No se piden ¿Estás comprometida O simplemente Brincando De un amor a otro? Brincando Tengo un hogar Para comprar ¿Qué edad tienes Mi vida Mi polluela? 26 Tú estás jovencita Pero jovencita Te graduaste A los 22 años Mira yo me casé A los 26 Fue un error Yo no tenía Gracias mi amor Cuídate mucho Mira ya consigo trabajo Antes de graduarse Como ingeniera De INTE Estamos hablando Aquí en el ritmo A la mañana De ¿Qué tan pronto Conseguiste tu trabajo Después de graduarte? ¿Y en qué universidad Estudiaste? Esto es para saber Luego de haber leído La encuesta Que dice que Los egresados De INTEQ Tienen una tasa De empleabilidad Del 96% A un año De graduarse Y una pregunta Antes de graduarse Por ejemplo Me imagino que Las personas Que tienen empleo Antes de graduarse Mandan su currículum Y si no se gradúan Y le dan el trabajo Como pasó con el caso De esta muchacha No se ha graduado Porque ya llega un momento Que tú estás en la carrera Recogiendo ya Las últimas materias Que tú puedes durar Un año recogiendo O sea Cuando digo recogiendo Lo que te queda Del penso Y tú puedes conseguir Ya está bastante ¿Cómo se dice? Avanzado En los conocimientos Y cuando tú consigues El trabajo Es con la garantía De que cuando tú te gradúas Tú le das el título Mira aquí O sea Trae el título Y te empleo No Tú te empleado Pero O sea Lo que pasa es Que ellos Tú le Le da la copia Del título Cuando te lo entregan Y ya 718 Buenos días Pítele otras originales Se perdieron aquí Buenos días Buenos días Chicos Hola Yo soy egresada De la UAS Estudié licenciatura En contabilidad Y desde que entré Ya yo tenía trabajo O sea Tú entrando a la universidad Conseguiste trabajo En tu área Yo tenía trabajo Sí en mi área Pero tú te graduaste De algún politécnico Que ya tuvieras Las nociones Fue Ok Eso es La gente que estudia En politécnico Son brillantes Esos son Otras cosas Dime mi amor Intec Tiene un convenio Con las principales Compañías más grandes De este país Para que sus egresados Hagan pasantía Por eso tienen Más posibilidades De conseguir trabajo Y eso está muy bien Y yo de hecho He hablado De que aquí debería De promoverse Tal vez no es una ley Pero sí De manera En que Tanto el sector privado Como las empresas Las universidades Que son empresas Dicho eso Las universidades Pues Le den el chance En algunas áreas A hacer pasantías Sí Totalmente Porque eso abre Muchas puertas En Estados Unidos Para graduarse Hay que hacer pasantías Sí En Canadá también Un año pico Gracias mi amor Tengo un amigo Que entró a NBC Como pasante Y tiene creo que Diez años trabajando Y él tiene a su cargo Un área de producción Un gringo Bueno marido De un amigo tuyo Ok Ah mira Yo creo que sé Que son tantos Los amigos que yo tengo Pájaros Claro Sí Buenos días Sí buenos días Dale buenos días De que universidad De que tan rápido Conseguiste trabajo Antes del monográfico En contabilidad De la OIM Sí Dicen que los contables De OIM Son muy buenos Sí Oh Y Con una firma De auditoría Muy buena La segunda mejor Del país Y la número uno A nivel mundial Y luego En un banco Coño que bien ¿Y dónde estás ahora mijo? En el banco No puedo decir El nombre del banco No no te digo dónde Si estás en el banco O en la firma De contabilidad Mi amor Ah en el banco Pero era una firma De auditoría Ah ok En el banco Ok Y cómo te tratan En el banco Se pagan bien Súper bien Súper bien Sí 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 ¿Por qué ustedes Los contables Son tan Tan como se dice Porque a mí me han pedido Que no diga palabras Descompuestas Pero que la gente Que tiene mucho sexo Son como Como Es que no puedo decirlo Sin decirlo como es Tú sabes Tú eres así Tan fogoso Hay gente que escucha El programa De lo mismo No puedo decir Coño que vaina Anda Pero yo los contadores Que conozco Los contadores Que conozco Que trabajan En el área de contabilidad Parece Ninfoma No voy a utilizar La palabra No le aplica Pero voy a decir Ninfómano El amigo mío Sabe Él sabe Él y todos Los que trabajan En contabilidad Que yo conozco Son iguales Se excitan Con los números Estamos hablando Aquí en el programa ¿De qué universidad Te graduaste? ¿Qué tan rápido Conseguiste trabajo? Dice Intec Que sus graduados O sus graduandos No sé cómo Diablo se dice Tampoco Consiguen trabajo En un 96% Tienen una tasa De empleabilidad De un 96% A un año De graduarse Me escriben aquí Soy de la Pucamayma Ingeniero en sistema Y conseguí trabajo En el último semestre Claro Si yo fuera a contratar A un ingeniero en sistema Procuraría que sea De la Pucamayma Ay verdad La Pucamayma existe Que ellos Ellos ya tienen No sé qué Baina en telemática Que yo creo que se llama La carrera Pero yo procuraría Que fuera la Pucamayma No sé si es buena Pero se escuchó Esa carrera Se escuchó Fancy ¿Verdad? ¿Cuál? Baina telemática Telemática Sí, telemática No, ingeniero Una vaina así Telemática No sé si es lo mismo A él que escribe Y aclare Pero Nada más por eso Le doy yo trabajo Cuando yo era un niño Yo era un niño De nueve, ocho años Tenía un primo Que estudiaba aquí Informática En Santo Domingo Y en esa época Hablo de finales De los ochenta Principios de los noventa Una de las universidades Y él hablaba mucho De que Él estudiaba Ingeniería En una universidad Que era la que podían pagarle Pero la que él soñaba Era estudiar En Pucamayma Ay hombre Ay hombre Qué triste Ser de familia pobre Uno toma la cosa La da por sentado Y te daban hacer la cuenta De los afortunados El pobre El que más sueña Sí, sí, sí Yo sueño con ser astronauta La última Buenos días Buenos días Buenos días Hola Yo soy egresado De la OIM Y emprendí Mi propio negocio Coño, eres emprendedor ¿Qué tú vendes? Sí, yo vendo Equipos industriales Y eléctricos Ah, pero bien Qué bien Un emprendedor Alberto Estudié contigo Los primeros Diece años En la OAS Coño, sí Yo duré mucho En la OAS En el dos mil Yo entré Y me salí Volví Entré Cuando Cuando Cogíamos clases En ruina nueva Con el bolsón Con el de la bolsa Sí, sí, sí Ruina nueva Que píqueme ¿Qué es lo que ese tigre tenía? Un hidroceles Coño Ay, Dios mío No se concentraba en la clase Nada más viendo ese bolsón Desde ti Sí, una cosa Gracias papi, cuídate El guastiano nunca sale del agua Muere del agua No, espérate Del grupo Déjame decirte Del grupo que yo entré A la universidad Hubo una parte importante Que se fueron para la OIM Y para Utesa Porque en ese año Era el final del gobierno Del PLD Habían demasiado protesto Y esa gran parte Venían del colegio privado No estaban acostumbrados A esa vaina Y no querían retrasar Su proyecto personal Hubo un tiempo Los pobres Nos quedábamos en la UAS Hubo un tiempo No sé si es así todavía Me perdona, ¿no? Hubo un tiempo No sé si es así todavía Que los estudiantes Iban para Utesa Utesa Y A enamorar las mujeres Básicamente No, porque eran las únicas Universidades donde aceptaban Las bajas calificaciones De la UAS El bajo El bajo rendimiento Es verdad, es verdad ¿Es verdad? Yo lo pensé Y me paute Lo que pasa es que En mi casa me aterrizaron No hay cuarto Así que se aterriza Mucha No hay cuarto Dale, Adriana Me escriben por aquí Soy ingeniero En sistemas De APEC Conseguí trabajo En el área A los dos meses De graduar Mira que bien Bueno, ahí está Noventa y seis por ciento De la gente Que se gradúa de INTEC Consigue trabajo En el primer año De haberse graduado Y muchos Antes de graduarse Dice la encuesta Que Los que respondieron El sesenta y seis por ciento De los encuestados Reveló Que obtuvo un empleo Antes de haberse graduado De la universidad Ya venimos Vamos a salir toda la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano